y todas las semanas están invitados ¿Quieren bailar al ritmo de los hermanos Flores? ¿Pero que no los escucho? Bueno, vamos a tener la presentación de los hermanos Flores en unos momentos y todos ustedes están invitados a la medianoche que están bailando con nosotros llámenles a sus amigos para que se vengan por acá porque aquí está la diversión en todo el país San Salvador tiene las mejores fiestas de Agostina de todos los tiempos y los capitalinos nos la merecemos igual que el Salvador vamos a disfrutar de estas fiestas todos juntos pero antes de eso quiero que me escuchen y me ayudan todos ¿Quieren ver fuego artificiales? ¡Sí! van a salir por allá porque me tienen que ayudar a contar todos ustedes de 10 a 1 así que empecemos todos 6, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Cero! ¡Aquí está San Salvador! ¡Aquí está San Salvador! ¡Fiestas de los días 20-22! ¡Las peores fiestas de la historia señores! ¡Gracias a nuestra banca! ¡Armorio Mural! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Apura!